Música Así terminó este almacén de material industrial en los límites de Chapultepec y Calimaya. El incendio comenzó con la quema de un pastizal cercano, que minutos después alcanzó el material flamable que había en el interior. Sí, al llegar la bodega se encontraba bajo llave con un candado, lo tuvimos que botar para poder entrar. Se encuentra material foamy, plástico PET, es aproximadamente 800 metros cuadrados. El calor provocado por el fuego en las cerca de 15 toneladas de plástico provocó que la estructura de metal y láminas de la bodega se colapsara casi en su totalidad. Afortunadamente, no había personas en el interior cuando iniciaron las llamas. Cerca de 50 bomberos de tres municipios cercanos trabajaron por más de 20 minutos para sofocarlo, sin que hasta el momento se conozcan las pérdidas materiales que dejó este incidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!